Es como que los grupitos ya estaban formando ya antes de la competencia, y es como que teníamos mucha afinidad con ella, con la chica de Misiones también, y bueno, con la señora de Mendoza también, y bueno, sobre todo con el Cordobés también. Es como que hubo un grupito ahí, y bueno, ya salíamos a comer, salíamos a visitar, charlábamos de la competencia, la verdad que bueno, y quedó pactado, ¿no? Que pase lo que pase, ¿no? Y el ganador tenía que visitar a la provincia de la cual el grupito se había formado, entonces bueno, le dije que a ella, si quiere venir a pasarla bien, puede venir cuando quiera, porque las puertas de casa están abiertas para ella cuando le desee, pero si ella quiere pasarla bien, divertirse, sobre todo vivir lindas experiencias, acá en la chica lo tenemos que traer para febrero. Y para febrero, sí, para febrero, para febrero. Pero tenemos que hacer un asado antes, Diego, yo te quiero competir a vos, yo quiero un vacío, que tiremos un vacío cada uno, a ver quién le sale mejor. Bueno, no hay problema. Va a ser fácil de ganar, te aviso. Pero bueno, tenés todas las posibilidades de ganar, siendo el único. Técnica exacta para hacer un asado. Todo asado es bienvenido, siempre un buen motivo para prender el fuego, siempre un buen motivo para descorchar un vinito, hacer una picar y comer un asado, ya que es un folclore que tanto nos representa a nivel país, y bueno, en esta oportunidad siempre es lindo, ¿no? Estar compartiendo con las que amamos, con la gente que nos quiere, y sobre todo con la familia. No, totalmente. Bueno, Diego, quiero saber cuál ha sido, qué te ha dejado a vos esta experiencia de lo que has vivido allí en el campeonato. Bueno, esta experiencia en lo personal fue maravillosa, sensacional, ya que he podido compartir con cultura, y sobre todo, bueno, intercambiar ideas, ¿no?, con gente de provincia del interior también, y sobre todo con gente a lo largo y a lo ancho del país, en el cual me interesaba mucho el intercambio cultural, el intercambio de ideas, y sobre todo distintas técnicas de cocción, y ver de qué manera se están reinventando, y cómo están trabajando en un marco post-pandemia, ¿no?, con recetas nuevas, cómo vienen trabajando, cómo viene la demanda turística, ¿no? Sobre todo, bueno, charlé mucho con la gente del norte, ya que compartimos mucha cultura, ¿no?, muchas técnicas también, y bueno, por supuesto con la del sur, ¿no? Y de esta experiencia, ¿no?, haber podido compartir con gente maravillosa, gente muy culta, y sobre todo muy buenos asedores y pasilleros, haber podido rescatar de cada uno de ellos lo mejor para nosotros aquí en la provincia, poder aplicarla y solventar esa demanda turística, esa demanda actual que tenemos hoy en día. La verdad que también haber estado con el jurado de lujo y de excelencia que hubo en este torneo federal de asedores, la verdad que también fue un placer gigante. Jamás no me hubiera imaginado, pero jamás de los jamáses que le hubiera podido cocinar y hacer una salita a mi ídolo, a Christian Peterson, a Felicitas Pizallo, a la Asociación Argentina de Pachilleros, a los campeones anteriores, a Martín Lustó, a Lalleta, la verdad que el jurado fue de lujo, ¿no?, teniendo en cuenta que también como jurado había gente de grande, estaba el presidente de la Asociación Argentina de Pachilleros y también estaba la Escuela Argentina de Pachilleros. Estaba como jurado el texano y embajador de Estados Unidos como jurado, así que fue un placer gigante, una experiencia maravillosa. La verdad que me llevo lo mejor de los retos y lo mejor de las experiencias. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Cuál fue la técnica que más te llamó la atención? Que vos a otro, ¿no?, y que vos decías, ah, mira, esto me llamó la atención. No, en este caso, por ejemplo, me gustó mucho cómo se desenvolvía el tucumano, que es el tercero, ¿no?, y cómo trabajaba, cómo ahumaba la carne, ¿no?, un toque totalmente distinto al nuestro, ¿no?, pero no quiere decir que esté mal, ¿no?, que es como que vaporizaba la carne. Nosotros ahumamos la carne con arilla. Él la vaporizó a la carne y, bueno, también le interesó mucho y sobre todo yo recibí invitaciones por parte del sureño, ¿no?, a hacer cura. ¿Cómo la vaporizaba? Él trajo unas escamas de higos, ¿no?, y también trajo vinagre de higo, ¿no?, que le hizo como un adobo con algunas arillas que trajo, perdón, con algunos tronquitos de espinillo que trajo de allá. Sí. Y eso la llenó, ¿no?, de braza a la parrilla abajo en diez minutos antes de presentar, y le tiró por encima estas cositas, ¿no?, que a la vez ahumaban y apagaban la braza. O sea, que eso me... Ah, mirá vos, claro, claro, claro. Le bajaba la intensidad a la braza, sí, 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 sí. Exactamente. El caso contrario de lo que pasó con nosotros es que nosotros ahumábamos con la típica jarilla shohan, limpiamos la parrilla con la jarilla y la ahumábamos con los tallitos y los tronquitos pequeños, sequitos, allá de la jarilla. Ajá. Con eso la ahumaste vos al tuyo. Exacto, sí, con eso la ahumábamos. Ajá. ¿Dónde crees que te sacó ventaja, Natalio? ¿Cuál crees que fue la diferencia? No, 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 eso no lo sé. Es muy subjetivo, ¿no? Claro, sí. Y es, este... Sé que fue un solo punto, no más, que me sacó de diferencia. Sé que fue un solo punto. Me lo dijo Cristian Peterson, pero bueno, lo dimos todo, hicimos lo mejor que pudimos, y sobre todo fui a divertirme, fui a pasarlo bien, a vivir una experiencia maravillosa. Y bueno, jamás de los jamases hubiera imaginado, con el nivel de falleros que había a lo largo de Leóncho del país, haber estado acá al segundo puesto. Jamás lo imaginé. No, totalmente, totalmente. Tenés que sentirse muy, pero muy orgulloso, muy, pero muy orgulloso de lo que has realizado y de lo que significa para vos, obviamente, porque vos, Díguate, ¿qué te dedicas profesionalmente? Acá no, bueno, soy profesional gastronómico, propietario del servicio de catering, y también tenemos un proyecto que se llama Paisajes con Sabores. Ajá, en Chilecito. Sobre todo, bueno, siempre me gusta la capacitación, instruirme más, y bueno, estar en mis cuidos, en lo que es el tema de los parrillas, fuegos, y la llama, ¿no? También. Totalmente, totalmente. Pero digo, hoy en Chilecito, ¿vos tenés un restaurante en Chilecito? No, no. Restaurante no, nosotros tenemos un servicio que se llama Mística Catering Eventos, en el cual trabajamos, bueno, para eventos y servicios gastronómicos, y también tenemos un proyecto que se llama Paisajes con Sabores, y también dentro de la misma se subdivide, y también tenemos lo que se llama Vivir la Experiencia Paisajes con Sabores, que consiste, ¿no?, en vender una tarjeta, ¿no?, o confinar a un grupo reducido, ¿no?, en los lugares más bonitos que tenemos en el departamento, lugares alejados de la ciudad, sobre todo, bueno, que los esperamos con un menú bien campero, y sobre todo con recetas yohanas, ya sea, empanaditas yohanas, un cordero le llama, un calito al disco, un costillero le llama, y bueno, por supuesto, un postrecito, un dulce regional, no ese aceite de oliva, los buenos vinos que tenemos también, es un servicio totalmente distinto, ¿no?, al que podemos encontrar en la palla del centro de la ciudad. Me encantó, me encantó, me encantó. Sí, 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 por lo general, nuestro público siempre, los que se animan a vivir esta experiencia tienen siempre el público de montaña, el trail running, el trekking, el moto enduro, la experiencia 4x4, y hoy en día también la gente se está animando a vivir esta experiencia, y sobre todo, bueno, siempre hemos podido trabajar con turistas internacionales, con alemanes, franceses, norteamericanos, europeos, chinos, japoneses, ¿no?, que bueno, que vienen de pasada por Chilecito, y por la capital, y bueno, por Villa Unión, hacia Laguna Brava, o también van a Tres Piedras, famotinos, los mexicanos, entonces, bueno, nosotros tratamos de venderles ese servicio, y ellos quedan encantados, maravillados, porque te dicen ellos, nosotros, a ver, en lugares así no hay ningún lado, porque viajamos mucho y te comentan, alguien que te venga y te cocina en la montaña y vivir, que experiencia es maravillosa, así que bueno, estamos muy, muy, muy abocados a eso, a vender ese producto, y sobre todo abocados a eso, ¿no?, a lo que es vivir la experiencia, paisaje con sabores, ¿no? Espectacular. Diego, ¿cuál es la mejor comida que ofrecemos acá en La Rioja? ¿Cuál es el mejor corte? Lo que tenemos que hacer mucho, mucho, mucho hincapié, nosotros que lo tenemos por excelencia es el cabrito. El cabrito. El cabrito. Pero más que todo el cabrito, el cabrito de llama, el cabrito de rico, el cabrito de Toyota yohana perfumado con albahaca, las empanadas yohana, que son por excelencia, lo mejor, sobre todo la técnica de la fruta, para fritar lo que aplicamos acá está tremendo, así que no, a eso tenemos que darle mucho hincapié, tenemos que trabajar mucho en eso. Algo que nos caracteriza, lo del cabrito, es cierto, es cierto. Bueno, Diego, querido, un gustazo, felicitaciones, y obviamente que me encantaría comer un asado hecho por Diego. todos lo queremos. Vamos a estar haciendo demostraciones, Masterclass en Ciudad de la Capital, dentro de poco, muy poco tiempo, así que bueno, estarán invitados, y bueno, por favor, te di, por favor. Si me invitan al estudio, les puedo llevar alguna jensetita, o les puedo llevar el arrollado de cabrito que hacemos con el pecho. Eso nos gustaría más. Ya está invitado, y es más, voy, voy, desafiando a la producción para que tengamos un chulén, aunque sea acá, y hacemos un mojo. Dice que trae el arrollado de cabrito. Ya sé si lo escuché también. Bueno, le digo para que no. Por las dudas. Pero yo quiero que él haga en vivo algo. Ah, bueno. ¿Y usted también lo va a hacer en vivo? Claro, por supuesto. Usted también. También lo que pasa es que un asado tiene mucho tiempo. por eso le digo. Pero me encantaría. No, digo, cuando estés por acá, por la capital, estás súper invitadísimo, y me encantaría que vengas por acá. ¿Eh? Sí, sí, encantado. Bueno, pronto estaremos por ahí, porque bueno, tengo familiares directos, viven mis hermanas allí, es muy poca la distancia que hay. Y bueno, vamos a trabajar ahora también con el público de la capital, también vamos a hacer eventos allí también. Así que bueno, en algún momento los visitaré, y bueno, les haré probar algunas de las cositas que hacemos, y bueno, sobre todo si consiguen Micholengo, vamos a hacer un vivo allí en el estudio, ¿no? O algunas setas y tengas que usamos allá para poder sacar el segundo puesto. Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos, que tengan un excelente jornada, muy lindo día, les mando un saludo, muchísimas gracias por la nota, y bueno, por lo tanto, le digo a la gente que nos está escuchando, que pueden seguir, preguntar, sacarse dudas, ¿no? Y ver los videitos, y todo lo que hacemos de nuestra comida, en el Instagram, Chef Diego Maldonado, y en Facebook, Diego Maldonado. Chef Diego Maldonado en Instagram, en Instagram. Bien, y Diego Maldonado en Facebook, así te buscamos, excelente. Abrazo, Diego, muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego. Diego Maldonado, el riojano, el chileciteño, que ha quedado segundo. Sí, ya me dio un hambre. Ah, qué rico. Te pongas en su usador, la casa, y lo hacemos a Diego que venga. Sí. Bueno, sí, yo no tengo problema, imagínate, sería un lujo, tenerlo ahí a Diego, que tiene algunas cositas en la parrilla, no, me encantaría. Pero sí me quedé con las ganas de competir, ¿sí? eso. Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué bien? ¿No tiene miedo? No, para nada. ¿qué pasa? Que nosotros, como no nos invitó a comer asado en su casa, nos estamos perdiendo de tal vez una persona que cocina muy bien, como no lo sabe. No sabemos por qué nunca nos invitó. Ya lo voy a invitar. Pero no, aparte el asado tiene eso que,